Baila Azul Eienes Tabu Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La luna, las estrellas, la playa, la arena para olvidarme de una sirena Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar